Provincia de Dorao, en la cual entra y sale, nos quiere dar la cara. Han pasado cerca de 45 días desde que un grupo de agricultores naturales de San José de Ciza denunció públicamente a la persona de Mary Ríos Ruiz por presuntamente haberse apropiado ilícitamente de fuertes sumas de dinero gracias a que en su calidad de administradora de la empresa Sustainable Forest Project Development habría emitido recibos por honorarios de todos estos trabajadores sin que ellos lo supieran gracias a que tenía acceso a la clave sol de cada uno de ellos. Anderzo Tuana Masalas, uno de los presuntos agraviados, señaló que este delicado caso ya fue denunciado en la Fiscalía Penal de El Dorado, San José de Ciza, por lo que esperan que el fiscal Alex Hernán Sobrino Ardiles lleve el caso con celeridad, ahora que presentaron todas las pruebas que acreditarían que la mencionada mujer habría incurrido en los presuntos delitos de apropiación ilícita y libramiento indebido. En entrevista con Tarapoto Noticias, Tuana Masalas señaló que Ríos Ruiz acudió en segunda instancia a la Fiscalía de El Dorado, pero lejos de contribuir con las aclaraciones sobre la denuncia que pese en su contra, se abstuvo de declarar ante el fiscal Sobrino Ardiles. Nosotros venimos acá frente a la Fiscalía por un motivo, en la cual nosotros queremos justicia, también así como queremos también el proceso que vaya más rápido, porque el delito que ha cometido la señora es de la apropiación ilícita, la señora Mary Ríos Ruiz, en la cual ya viene siendo notificada por dos oportunidades la Fiscalía de aquí, de esta provincia, El Dorado, en la cual entra y sale, nos quiere dar la cara. Y tenemos también una carta notarial, una carta notarial en la cual nos ha enviado por concepto de que nosotros nos ratifiquemos mediante de la prensa y la prensa radial que nos pasaba aquí en San José Ciza, en la cual viene negándose del delito que ella ha cometido. Cuando ustedes hicieron esta denuncia pública en Tarapoto, ¿todavía no ingresaban la denuncia al Ministerio Público? Todavía, todavía. ¿Ahora sí ingresó? Ahora sí ingresó correctamente, solamente lo que esperamos es las declaraciones de la señora Mary Ríos Ruiz. ¿Ella ya fue citada con anterioridad? Ya fue citada ya. ¿Cuándo? Fue el 30, su primera notificación, y el 21 de septiembre también fue citada, pero en la cual llegó a la Fiscalía, en la cual no declaró y salió. Salas Tuanama pidió que no se haga ajena a esta denuncia, ya que el perjuicio que les habría causado es grande. Les dejó con una deuda en la SUNAT, tras sobregirarse en la emisión de los recibos por honorarios, mostrando para ello las pruebas de que la mencionada trabajadora de esta empresa extranjera habría emitido recibos que sobrepasaban hasta los 3.500 soles. Que no se haga ajeno, pues, que no se haga ajeno, porque el delito ya cometió, y no solamente somos nosotros. Hay varias personas en las cuales también están esperando los resultados de nosotros, de nosotros como afectados, en la cual muchos también hemos sido afectados mediante este delito que la señora ha cometido por los beneficios del Estado, del Estado como programa juntos, así mismo del CIS, el seguro, y también no se puede hacer un trámite para sacar dinero de los bancos, esas cositas también. ¿Cueda uno de ustedes adeuda a la zona? Así es, amigo. Ahora todos tienen recibos por honorario en el cual la señora ha emitido. Se ha sobregirado. Se ha sobregirado. Nos ha hecho firmar sin nuestro consentimiento, no nos ha dado a conocer para qué son los documentos que hemos firmado. Nos ha dicho para qué es. Ahora se está negando la señora posiblemente, que no es en su culpa. Pero lo que sí tenemos aquí es las pruebas. Las pruebas, como pruebas, son evidentes, ya que lo que necesitamos es ya la declaración y que solucione posiblemente esto. En tanto, señaló que trataron de conciliar con la mencionada mujer, pero ésta se negó a hablar con ellos, por lo que esperan que se haga justicia. Por dos oportunidades en las cuales no está apareciendo mediante. Ya. Sí. Aparte de esperarle aquí, ¿dónde mal le han buscado ustedes? Nosotros, en ningún, mediante la justicia nosotros queremos arreglar. Ya. ¿No le han buscado en la dirección que consignaba acá? No, no, no. Tampoco no le hemos buscado. ¿Ella se encuentra acá en San José de Ciza? Ella, ella vive mayormente en Tarapoto, radica en Tarapoto, en la cual nos viene acá, trabaja en la empresa de Sustainable Flores, que muchos no conocen acá en San José de Ciza. Luego de esperar unos minutos en las afueras de la Fiscalía del Dorado San José de Ciza, fuimos invitados a pasar por el fiscal que lleva el caso, y éste a su vez informó al denunciante que el mismo está en investigación, y que no podía adelantar nada, ya que lo viene llevando en total reserva, por lo que más adelante sería notificado. Sin embargo, confirmó que doña Mary Río Ruiz acudió a la segunda citación, y se abstuvo de declarar. Bueno, como todos los casos, son reservados. La única información que yo puedo dar es a las partes. Si usted ha querido por conveniente entrar al periódico, no hay ningún inconveniente. Claro, doctor. El caso está en investigación. Sí, doctor. Efectivamente, la señora ha venido, Mary Río Ruiz, ha venido con su abogado el día, y se ha abstenido a declarar. Ese es su derecho. Ella puede hablar como no se ha hablado. Sí, me digo, doctor. Y este caso todavía está en investigación. Cualquier diligencia, cualquier cosa, cualquier decisión, se le va a notificar válidamente a su abogado y a usted. Muy bien. Esa es la inquietud entonces. Nada pasa, doctor. Gracias a todos, Martín. Muchísimas gracias. Y mediante vamos a estar visitándonos.